¡Hola! ¿Qué tal, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo estás? Ojalá podamos decir, ¿verdad? Y claro, ¿verdad? Cuando nosotros pues dejamos que esta gotita de paz, que es el Evangelio, toque nuestro corazón, parece esto. ¡Ururú, o viajaro, avión! Por ejemplo, escuche con atención lo que dice el Evangelio. Los discípulos se acercaron, despertaron al Señor, diciendo, Señor, sálvanos que nos hundimos. Entonces, resulta que ellos estaban con Jesús en una barca, allá en el mar de Galilea, en la Tiberia, ¿verdad? Y de repente, con mucha tormenta, empezaron a hundirse. Jesús estaba en la barca, dormía, o parece que dormía, y ellos gritaron, seguramente, ansiosos, no sé, un poco desesperados, Señor, sálvanos que nos hundimos. Esta súplica es una súplica del ser humano de todas las épocas. Seguramente, en tu vida, también, usted ya experimentó esto. Una sensación de hundirse. De repente, nuestra salud, en primer lugar, ¿verdad? Cuando duele algo, cuando algo no funciona bien, uno tiene una sensación de hundirse. A veces, infelizmente, la discordia en la pareja, a veces, la educación de los hijos, el desempleo, en fin, tantas situaciones de la vida, nos dan la impresión de esto, nos hundimos. Y viene este grito, Señor, sálvanos que nos hundimos. Y Jesús, mi hermano, mi hermana, no es indiferente. Como acá, con los apóstoles, Él, primero les dio una ambitirá, ¿verdad? Por su falta de fe. Pero después, resolvió el problema. Y hoy también, el Señor está cerca de ti, para ayudarte, para motivarte, y en fin, no sólo para resolver problemas, pero el Señor quiere que nosotros también seamos sus amigos. Ahí está. No solamente que Jesús sea mi amigo, pero que yo también sea su amigo. Ahí está. Y nosotros queremos que Dios esté cerca y me ayude. Magnífico. Pero yo también tengo que ser sincero, tengo que cultivar esta amistad. Y para tanto, una vez más, pidamos que el Señor nos bendiga. Que Dios siempre te ilumina, y que usted confíe en Cristo, que está cerca de ti, te acompaña y te ayuda. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A todos ustedes, paz y bien. Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina